El Gamma B Grande hay fiesta en Mérida el castellano, cuenta con piscina al aire libre y tumbonas. Se encuentra a solo 350 metros de la plaza principal del Mérida y la catedral del siglo XV Chicaí, se proporciona conexión wifi gratuita y aparcamiento. Las habitaciones del castellano presentan una decoración clásica y tienen suelo de baldosa, televisión por cable, utensilios de planchado, aire acondicionado y baño privado con artículos de aseo. El restaurante del hotel sirve cocina típica de Yucatán y platos internacionales. En la agencia de viajes del establecimiento, los huéspedes podrán organizar visitas culturales a la zona de los alrededores, así como visitar las antiguas ciudades de Chichen Itza y Usmal, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y situadas a menos de dos horas en coche del hotel. El Gamma B Grande hay fiesta en Mérida el castellano se encuentra a unos 20 minutos en coche del aeropuerto internacional. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!